Hola, soy Hugo de HD SLR Lab y hoy vamos a ver cómo hacer la ingesta de material desde nuestras cámaras de SLR vía Final Cut Pro 7 con la aplicación que lleva integrada el propio programa de edición que es Lohan Transfer para empezar a trabajar con él nos iríamos aquí al menú File, dentro del menú File seleccionamos Log and Transfer pincharíamos sobre él y una vez que hemos pinchado sobre él se nos abriría esta pantalla de ingesta o de captura de material en esta pantalla que la veis como con bastantes botones, digamos, opciones, mejor dicho, opciones veréis ahora que es muy sencilla, yo siempre digo que esta pantalla tiene dos, tres funciones básicas e importantísimas la primera de todas está aquí, sobre la ruedita, el piñón, el piñón este que es como digamos de settings donde nos va a salir un submenú de preferencias que lo vamos a pinchar y en él vamos a poder ver los tipos de ingestas que podemos hacer desde diferentes dispositivos es decir, Final Cut Pro 7 por defecto va a venir con esta opción que es MPG-2 viene con la opción P2 que es para las cámaras Panasonic y viene con la opción AVCH-2 Plugin nosotros aquí hemos instalado los archivos para transferir desde red que no es el caso y el que nos importa hoy es el Canon E1 EOS Movie vale, es el plugin que ha facilitado Canon para que podamos ingestar el material que grabamos con las cámaras EOS dentro de Final Cut Pro 7 este plugin podéis descargarlo directamente desde la página de Canon es completamente gratuito y es súper sencillo de instalar para instalarlo a modo rápido decir que tenéis que tener, tenéis que descargar el plugin tener Final Cut Pro 7 cerrado, vale darle a la instalación del plugin él solo se va a instalar y la siguiente vez que arranquéis Final Cut Pro 7 y vengáis a la pantalla de Log & Transfer o al menú de Log & Transfer ya veréis como os sale aquí bien, por defecto EOS Movie, el plugin de Canon siempre se queda en el último formato con el que hemos hecho la ingesta si pinchamos sobre el formato que hemos hecho la ingesta veréis que tenemos varias opciones para seguir trabajando con él en este caso nos daría lo que son 6 opciones ProRes 444, ProRes 422 HQ, ProRes 422, el 422 Proxy, el 422 LT y el Intermediate Code yo siempre recomiendo utilizar o bien el ProRes 422 o bien el ProRes 422 HQ ¿por qué? porque si utilizamos el 444 lo único que nos va a hacer es meter un canal alfa que en muchas ocasiones no nos va a hacer falta el Proxy estamos hablando de que te va a hacer un Connect Media de donde están los archivos a baja calidad para que tú puedas editar muy rápidamente y muy fluido luego realmente vas a tener que tirar tiempos bastante largos de render y el LT es de bastante baja, bastante muy muy baja calidad para edición yo siempre lo hago en 422 HQ ocupa un poquito más que el 422 pero sinceramente yo creo que a mí por lo menos con esta opción de ingesta de archivos me merece la pena bueno, pues vamos a partir de la base de que todos vais a usar 422 HQ lo dejamos seleccionado y le vamos a dar al OK una vez dada al OK vemos que sigue la pantalla completamente igual que cuando estaba al principio entonces ahora vamos a traernos los archivos los archivos que previamente hemos sacado la tarjeta de nuestra cámara y los hemos volcado al disco duro a cualquier disco duro que tengamos vamos a darle al botón de la carpeta con un más que significa meter un volumen aquí se nos va a desplegar la pantalla yo ya la tengo preparada donde tenemos la carpeta del material que hemos rodado o que hemos grabado, como queráis decirlo le vamos a dar a Open y aquí nos va a aparecer todo el contenido que tenemos en esa carpeta ¿vale? todo el contenido que tenemos en esa carpeta si vamos navegando por ahí veréis que van cambiando los planos o perdón, los planos los diferentes archivos que hemos grabado es un poco tétrico lo que he grabado pero bueno, ha sido un encargo y no hemos tenido más remedio que hacerlo aquí así que no no le veo el mayor problema ¿vale? veremos que cada vez que seleccionamos el archivo nos cambian hasta la primera pantalla de previsualización ¿vale? donde nos dice la duración del clip que hemos grabado así como el archivo y el código de tiempo tenemos un reproductor donde podemos ver lo que se ha grabado ahora veréis que hay un paneo muy suave o sea que es bastante, bastante, bastante visual bastante visual lo que es todo el concepto de la pantalla ¿vale? tenemos nuestra línea de tiempo para seguir haciéndolo podemos elegir otro archivo y seguir viéndolo grabado naturalmente aquí podríamos incluir una marca de entrada pulsando simplemente la tecla I y una segunda marca de salida pulsando la tecla O y este trozo sería el que se nos capturase ¿vale? evidentemente dándole aquí adapt to clip to cue ¿vale? aquí ya lo tendríamos dentro de ese periodo y si os fijáis ya habría hecho la conversión y después nos habría metido ese periodo de tiempo que hemos hecho con la marca de Inout dentro de lo que es nuestro proyecto dentro de lo que es nuestro proyecto como os explicaba aquí también tenemos diferentes opciones más que nada son metadatos pues por ejemplo el reel el tipo de carpeta en la carpeta el nombre del proyecto que yo creo que quiero darle el nombre de los archivos si tengo un cuaderno de una hoja de cámara una hoja de grabación pues la escena ¿qué es? ¿vale? el título de shoot de take el disparo el ángulo y una nota que podríamos poner nosotros si es bueno si no es bueno en fin cada uno tiene su su truquillo de producción ¿vale? queremos hacer una ingesta de este archivo por ejemplo que es un archivo de unos 38 segundos ¿vale? y no le voy a hacer las marcas de Inout pues es muy sencillo selecciono el archivo veo que se me ha quedado el azul un poquito más oscuro un azul grisazo bastante oscuro doy add selection to queue se me pone en la pantalla de transferencia y el ya está transfiriendo el archivo ¿vale? el ya está transfiriendo el archivo os preguntaréis ¿por qué ha hecho esta ingesta así? vale ahora lo vais a ver bien claro en cuanto acabe el clip el por qué el archivo que hemos hecho antes con la marca de In y la marca de Out sale el círculo con medio archivo y el que acabamos de hacer ahora sale entero ¿vale? esto significa en Final Cut Pro que este archivo se ha capturado entero es decir los 38 segundos con 19 se han transferidos enteros a lo que es nuestra carpeta de proyecto ¿vale? y el anterior con la marca de In and Out que tiene una duración el clip total de 36.02 nada más se ha transferido lo que yo he dicho que se transferiese o sea es decir 5 segundos con 0.05 ¿vale? vale hay más opciones de ingesta de material por ejemplo si le diésemos aquí automatic transfer todo este contenido se transfiere aquí todo el contenido se transfiere aquí que soy un poquito perezoso y no quiero hacer marcas de In Out que yo recomiendo que las hagáis siempre porque al final vais a ahorrar espacio y tener que visualizar clips en la línea de tiempo pues arrastro el clip directamente aquí y también me haría la ingesta de material ¿vale? aquí ahora mismo me estaría ingestando 55 segundos con 13 55 segundos con 13 yo aquí lo paro porque no quiero seguir haciendo esta ingesta le doy una pausa levanto a tomar la letra tomar un café y lo que necesite y aquí le vuelvo a dar a que siga haciendo el este ahora veremos que cuando acabe que no va a tardar mucho nos volverá a poner aquí la misma secuencia como ya en ProRes de hecho aquí vamos a poder ver que estos archivos están pasados a ProRes ¿vale? aquí ya lo podemos ver que están pasados a ProRes que queremos salir muy sencillo siempre hacer esto porque luego yo hay veces que he ido deprisa me he despistado y me he vuelto un poco loco lo que hago es pulsar este botón para decirle que no quiero ya nada de lo que hay aquí y le doy aquí al cerrar al típico botón rojo que en un Mac ahora si cojo la secuencia y directamente la bajo en la línea del tiempo me va a preguntar si quiero adaptar el canvas a lo que es mi 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 settings de grabación le voy a decir que sí siempre por defecto hago esto aquí ya me la he metido y aquí ya tenemos perfectamente para editar el material que hemos traído ¿vale? pues esto es todo por hoy espero que os aclare un poquillo más el tema de las ingestas de material por lo menos solo con lo que son DSLRs de Canon ¿vale? suelen ser parecidas tanto como para Nikon como para otros robots para Parasonic para la GH2 se utilizaría lo que es otro preset y ya está todo depende del plugin que tengáis pero siempre 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 recordad que para lo que es Canon que hoy en día es lo que más extendido está tenéis que primero descargaros el plugin E1 EOS MOVIE y después poder hacer la transcodificación desde aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!